Música La historia de mi vida de chiquito El chiquito que vengo a la cancha es un tendimiento Música ¿Cómo anda la banda de YouTube? Nuevo videito En este caso nos vinimos desde Paraná Hacia Santa Fe Para ver un Colón Rafaela Atlético Rafaela En el cementerio de los elefantes Viernes a la noche La gente está haciendo la previa Así que voy a grabar un poquito por ahí Y ahora les muestro cuando llevo Colón está primero con 26 Rafaela tiene 12 Necesita ganar sí o sí Colón hoy Para mantener la punta Y bueno, hay que No asume el segundo Ya estamos en mediaciones de la cancha Vamos a ver ahora Un poquito de lo que es la previa Hay muchos puestitos de chori Muchos puestitos de comida Cerveza Así que bueno, ahora Vamos a ver también si podemos Entrevistar a alguien De Colón Y después ya entramos Porque ya estamos medio sobre la hora ¡Gracias! Estamos con Dylan acá Nos va a contar un poquito A ver qué significa Colón para vos Sí, la historia de mi vida De chiquito De chiquito que vengo a la cancha De un sentimiento Algo que no se puede explicar Como dice la canción Segunda ¿Cómo es todo? Vos venís siempre que juegan de local Siempre, siempre Y cuando se puede ir de visitante También vamos ¿Y cómo es la previa? ¿Hay que tomar algo? Como todo Un vinito Cerveza Un chori El chori de la cancha Como dice todo Ahí está Bueno Dylan Estamos con un resultado para hoy Sí, 2 a 0 tranqui Ganando fácil Como siempre Y mantienen la punta Y mantemos la punta Viste lo todo Muchas gracias Un abrazo Bueno, ya estamos adentro No sé si se escucha Pero es impresionante Como recupa todo Ahora voy a grabar un poquito De la barra Creo que son Los de siempre Me parecen Si no me equivoco Pues cuando quiero ir de contacto ¡Eco es deprimiento! ¿Qué me va? No me AWS No me pudiesto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.